Gobierno del Estado de Veracruz y la Secretaría de Educación presentan El Día Mundial del Teatro, este 27 de marzo, con la Compañía de Teatro Infantil y la Compañía de Teatro Ambulante de la Secretaría de Educación. Funciones en el Salón Burbuja del Hotel Jalapa, el Centro Recreativo Jalapeño y la Bodega, calle Lázaro Cárdenas 186, camino a la Galatera Antigua, Cuauhtepec.